Sin brindar declaraciones a la prensa, así ingresó Roberto Silva a la audiencia inicial en su contra. Daniela Genovés y Karina Sosa, las demandantes y principales afectadas en el caso, se hicieron presentes al lugar. Ahora se va a ejercer la acción penal con la presentación de requerimiento fiscal y posteriormente que decreten instrucción formal y que decreten también medidas de detención provisional porque una persona con las características de este señor no puede estar fuera de la cárcel. Después de algunas horas de desarrollo de la audiencia, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el Juzgado X de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silva por los delitos de difusión ilegal de información, acoso a través de tecnologías de la información y expresiones de violencia contra la mujer. Estamos pidiendo la pena máxima de seis años por el delito de acoso a través de las tecnologías de la información, tres años por el de difusión ilegal de información y los 25 salarios del comercio por el delito de las expresiones de violencia hacia las mujeres. Pero pese a que aseguraron sentirse satisfechas, las víctimas denunciaron lo que consideran una anomalía. El tipo tiene una camándula de antecedentes penales, pero presentan aquí limpio, no tiene antecedentes penales, pero hay registros de que él ha estado juzgado incluso por lesiones graves y aquí no hay registro, presenta un papel donde dice este hombre nunca cometió delito. ¿Quién le dio eso? ¿Quién está detrás de este tipo? Ahora Silva pasará a fase de instrucción mientras permanece en prisión y se llevan a cabo las investigaciones. Con redacción e imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe para laprensagrafica.com.